Bueno, pues aquí había algo de todo, un poco, los olivos. Ahora cuando... Bueno, hasta el mes de febrero o marzo se haraban. Después de coger la aceituna, se coge la aceituna ahora en noviembre o diciembre. Y luego se haraban, ya en el mes de febrero o marzo, se haraban y se podaban. Se podaban también. Porque algunas veces el que tenía cabras y ovejas, pues le traían la rama, como era poco, le traían la para el ganado, para las cabras o las ovejas, para los cosales, y ahí se le tendía. Luego los almendros ha habido poco también, pero era lo mismo. Los almendros a lo mejor, debajo de los almendros sembrabas otra cosa. Por ejemplo, ahí todavía hay un... Bueno, yo tengo un huerto, hay una cortina donde tengo el bolero. Le siembro cebada o vena esa, pero para comer los animales, para temprano, que llevamos nosotros, en el mes de marzo, que ya está así alta, se la cegamos y se la champla a comer así, en vez de luego que los quedamos bien araos, para que produzca el almendro. Luego ya los árboles aquí, lo que ha sido casi todo, árboles así frutales, poco, poco. Lo que más son las encinas. Y las encinas, pues bueno, eso se suele aprovechar, como había mucho ganado, muchas cabras, muchas ovejas, se enamoró y se las comían. ¿Y cereales se sembraban? Sí, cereales, sí. ¿Y qué cereales se sembraban? De todo, se sembraba un poco de todo. Trigo, barroa, trigo, centeno, cebada... Cebada no se sembraba poca. No se sembraba trigo, centeno y barroas. Era lo que más se sembraba. ¿Y vena? Ahora ya después del último ya se sembraba ya más vena y cebada. ¿Y cómo era el trabajo para el cereal? ¿Se preparaba la tierra? Sí, ahora ya se estaba preparando. Porque de antes dormían... Ahora está el caedón en el... Sí, sí, porque ahora estaban durmiendo las ovejas. Las ovejas de antes dormían siempre en el campo. No es como ahora que se llevan a... Claro, se cuidan mejor, para que produzcan más. Pero antes las ovejas dormían todas en el campo. Y ahora ya se empezaba a tapar el estierco. Pues dice, pues, no obstante, con el estierco tenían que tener cuidado. Y yo tapando porque si no luego venía el agua y... El mismo se lo llevaba, depende si estaba el aire o el terreno. Pero ahora se empezaba y se llamaba el alza. Se empezaba, se empezaba a alzar, que llamaban con otros. Y ya prosalzaba lo que tenías tesco, lo que no tenías tesco. Ya se daba la primera vuelta a lo que te ibas a sembrar. Luego, en el mes de marzo, ya íbamos a vinar. Era darle otra vuelta. Y el que tenía tiempo, terciaba. Otra vuelta más. Y el que no, pues ya, sobre todo donde se sembraba el centeno, pues, casi solo se vinaba. Al trío, no, se le daban tres vueltas. Tres vueltas, antes de sembrar. Después ya venía a la sementera, se sembraba, se tapaba, se arrastraba, se aricaba. ¿Qué es aricar? Aricar es cuando el pan está a esta altura, se le mete por el vado, que llamamos nosotros. Las alzanas y los surcos, pues, por aquí, se le mete un arabo con unos aljeros más cortitos, para que no encumbraran la tierra, para que no echaran hierba. Si no se llenaba de tierra o de hierba, sobre todo amapolas y jaramuagos, era lo que más echaba. El trigo, si lo dejaban, se apoderaba del trigo. Y no lo dejaba crecer. Y no lo dejaba granar. No lo dejaba crecer. También a veces que pasaba eso. Si no tenías tiempo de darle las vueltas como Dios manda, ahora se lo hacen diferente. Ahora le dan las vueltas también, sí. Ahora ya se lo hacen de otra manera, que se lo hacen con las gradas. Y luego lo harán también con el tractor. Y cuando van a sembrar, al mismo tiempo de sembrarlo, lo van arrastrando. Lo van arrastrando. Y ahora lo hacen como ya, para ahí, para donde hacen las cosechas grandes, para las muñas, que ya vamos a ver, pero para ahí. Entonces, después que está arrastrado, cuando el pan viene naciendo, o antes de nacer, le pasan un rulo. Un rulo así de grande, pero no, que no debe tener mucho peso. Y va vibrando, se lo pasan, para que quede llano como esto. Porque es que luego lo ciegan con el peine. Y no lo pueden dejar a cerro, como llamamos nosotros, con los surcos así. Porque si no, a ver, no sujetan. Con la máquina no va bien. Con la máquina no iba bien. Entonces lo dejan todo llano como esto. Y luego ya con el peine, ya tienen peines. Y ya no son los peines como eran los primeros. Y son las máquinas que teníamos nosotros para secar. Que eran con los surcos también. Que eso era un mata a hombres, como yo digo. Ahí me tocaba ir encima de la máquina. Ah, que no sé, iba saltando por los surcos. Y bueno, así está, unos troncados de eso. Y ahora queda llano como esto. Y pues ahora, no hay que hacer nada. Cuando ya están un poquito así, le echan los herbicidas. Para hierba. Ya no echa hierba. Pero antiguamente no se hacía. Antiguamente no. Antiguamente se ha ricado. Antiguamente se ha ricado. Y después de aricar... Ya era a segar. Con la hoz. Con la hoz a mano. Y una vez secado... Se ataba, se hacían aces. Se hacían aces, se hacían a manos también. Con el mismo centeno, trigo, lo que fuera, se hacía un vencejo. Llamábamos el vencejo. Con aquello que quedaba atado era el vencejo. El trigo había que hacerle... Como era más corto, había que hacerle como una cruceta aquí. Quedaba prendido por las espigas. Por un lado de espigas y por otro tronco. Y se le daba la vuelta. Y después ya para los carros. En los carros no había tractores. Con los carros. Que fue donde quedé yo prendido por aquí. Ahí. Y en un tío de los carros. Y así los llevábamos. A las eras. Y en las eras se hacían unos rolleros. El rollero se iba haciendo redondo. Un ejemplo como esta camilla. Pero grande. En grande. Se iba haciendo así. Y tal y así. Y cada vez que venías con el carro. Lo iba subiendo, lo iba subiendo. Y así lo cerrabas. Por si luego llovía. Que no se mojara. Porque si no luego se estropeaba. O se cocía. Con el calor. Y cuando había que echar la palma. Pues se empezaba a poner una. Se iba haciendo un agujero. Y se iban sacando los aces. Si la palma era chica. Lo echabas una vez bien. Y si no. Pues lo hacías dos. Dos veces. Y a trillar ahí con los trillos. A dar vueltas con los muros y arrabacas. Eso sí que era duro también estar todo el día ahí. Puesto encima del trillo con el sol. ¿Eso en qué época se hacía más o menos? Eso en el momento de agosto. Porque la sierra era... En junio. Junio-julio. Julio. Sí, en julio-julio. Y al último de julio ya. Si habías acabado pues empezabas. Se hacía la carrera también. Se traían los aces. Todos para las eras. Y ya era donde hacíamos los rolleros. Y ahí ya se extendía el trigo. Lo que tuviera son las robas. Y ahí ya das vueltas a trillar. Y luego para limpiarlo se hacía un montón alargado. Llamábamos peces. La párpara era como la forma de un pez. Y ahí te ponías encima esperando a que se hacía aire. Y si no hacía aire no podías limpiar. Con unos riendos. Con unos ganchos. Y así levantabas. Y iba cayendo rano para un lado. Y iba llevando la paja para otro. ¿Y era la manera de separar? La paja del rano. ¿Y esa paja se apalanchaba? Sí, sí. Esa paja era donde estaba. Claro, sí. Entonces quedaba costita. Y había que traerla en unas redes. Los carros se le ponían unas redes que salían para delante del carro y para atrás. Y ahí traíamos la paja. Y ahí la tenemos que meter con una brinda para el bajero. Las parcelas ya no están metidas ahí. Los huertos y esos están casi fuera de parcelas. Los huertos suelen estar alrededor del pueblo. Cortinas y portines puede haber más por ahí. En el campo que haya entrado dentro de una parcela. Y esa ya se graba ahí. Y ya es una parcela. Ya no queda solo una cortina. La cortina y los huertos sí, están aquí más cerca. Levantan el pueblo. Hay cortinas y huertos. Y aunque aquí los huertos, sabes ya, pues se están perdiendo. Porque había huertos como este trastor solo. Como esta docina. No es como la huerta que yo tengo ahora que está ahí más arriba. Y fíjate, a veces que me la hará el sobrino con... Me la hará un trozo más ahí y la hará a la vez. Toda con la huerta con el trastor. Y si no yo, la hará con los burros. Pero no la acabo como antiguamente. Porque claro, la huerta, era un trozo como esta. Y tenías un día para acabar la huerta. Tengo que acabar la huerta y meterle el tierro y la esposa. Pero de eso de hoy ya no. Porque hoy ya no. Porque ya en vez de meter eso, se compra una mula mecánica de estas que llaman. Que también tienen todos los aperos para dar la vuelta a la tierra. Y me trajeron. Ah, ya sé. Estas que son así. Sí, sí, sí. Que llevan una mula. Otros llevan un multicultor. Otros tienen otro nombre. Varios nombres. Llevamos una mula mecánica. Desde el primer día. Y aquí me parece que hay que los dos o tres. Uno ya no voy a cuidar con ella. Porque está muy mal del corazón. Y el hermano tenía otra. Que ese todavía algunas veces la coge. Y yo digo. Yo creo que es su patino. Porque también está del corazón como el hermano. Y me he dicho el otro día a mi hijo. Digo. Cualquiera acaba ya la vuelta. Digo. Por fin. No sé. Tenemos que comprar una mula. Dice. No. No compre la mula. Dice que eso. Ya tengo ya hablado con mucha gente. Y dice. Y eso te jode mucho. Vibra mucho. Claro. Y dice. Y te coge todo. Espalda. Con una y todo. Lo que usan mucho aquí ahora en Portugal. Es para variar las barras eléctricas. O esto de batería. Llaman ahí. Y también creo que la espalda también. Se resiente. Se resiente. Claro. ¿Y cómo marcan los límites de las parcelas? Bueno. Ahora mismo. Casi las parcelas están casi todas. Vedadas. Con alambre. Con alambre de este adecuado. Con mallazo. O con mallazo. El mallazo es más gordo. Es casi como así. Como así de gordo. Pero. Estas otras son alambre más delgada. Y. Se le ponen unos postes de cemento. O de hierro. Y se tira todo lo largo. Ver la parcela. Y se. Un lado y por otro. ¿Y antiguamente? ¿Cómo? Antiguamente se eran con piedra. Y las que no. Pues. Como andaban los pastores con las ovejas. Pues las tenía que ir guardando. Iba por aquí. Si de aquí. Para aquí era tuyo. Pues el pastor se tenía que ir por aquí. Para que no se fueran para lo tuyo. Y entonces. Y eso era verdad. Ahora. Ahora ya no. Ahora ya casi todos los pueblos están. Ya casi todas están enveladas. Están. Alambradas. Y pues ahora llegas a la parcela. Metes el canapo allí dentro. Y allí se están las rojas. Pues las metes por la mañana. Vas por la tarde a buscarlas. Una cosa que le quería preguntar. De los terrenos también. Que se me olvidó. Es. Aquí tenían costumbre de ir rotando. Es decir. Si este año este terreno se dedica a una cosa. El año siguiente se dedica a otra. Sí. Y a veces quedaba alguno sin sementar. Sin sembrar. Sí. Y ese quedaba sin sembrar. ¿Cómo lo llamaban? Barbecho. El barbecho. El barbecho. Muy bien. Sí. Muy bien. Después me dijo que aquí árboles frutales no había. Pero. Árboles frutales ves alguno. Pero aquí va a decir. Eso es a lo mejor. Como tengo yo uno ahí. O dos ahí. A lo mejor ahí en la costina de abajo. Pues tengo ocho o diez almendros. Y a lo mejor que tengo. Dos manzanos puestos. Que todavía son nuevos. No los había. Y los he puesto yo. ¿Y qué tipo de manzana dan? Bueno. Uno tiene reineta. Y el otro es de esta otra buena. La maraca. ¿Cómo la llaman? Yo creo que es la que más se vende. La golden. La golden. Ajá. La golden. ¿Y esta fruta? El limón. O la naranja. La naranja. Y cuando se quita la cáscara de la naranja. Tiene así como unas partes. Los gallos. Los gallos de la naranja. Los gallos de la naranja. Muy bien. ¿Y el árbol? El árbol naranjo y el limón. O limonero. Mira. Aquí tengo limonero y el lleno de naranja. Sí, que lo voy a entrar. Sí. Se me han fastidiado estos dos. Este del año pasado para acá. No sé por qué. Alguna peste o esta fruta. Eso puede ser cereza. De una clase o de la otra. Sí. Cereza. ¿El árbol? Cerezo. Y hay otra que se llama guinda. Que es más brava. Es más brava. ¿Y lo de dentro que es duro? La chucha. La chucha. Esa es una palabra que también en cada sitio dicen. De su manera. De su manera. Sí, sí. Pueden llamarlo como es. Uno puede llamar el hueso de la aceituna. Tampasa es el huevo de la aceituna. El hueso de la ciruela. El hueso de la... Y eso lo llamamos nosotros. Árboles de hueso. De hueso. Y luego los dos es de pipa. Como la manzana. Ajá. La manzana, la pera, eso. Entonces ahora tú quieres injertar un árbol de estos. Tú puedes injertar aquí una de esas con limonero. Y no prende ni con naranja. Una de esas. Porque esa es de hueso y esta es de pipa. Tú para injertar tienes que injertar hueso con hueso. Y también lo llamamos chucha. 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 Tiene que ser o hueso con hueso. Y esta tiene que ser la pipa con pipa. No puedes injertar un árbol que sea de pipa con una de hueso. No te prende. Ajá. Entiendo. Está bien. En el mismo árbol puedes tener, no sé si el naranjo, eso no lo he visto nunca. Un naranjo con un eso. Pero lo otro que tengo yo ahí, que es un membrillero, un membrillar, o membrillar, como me llaman. Y lo tengo puesto pera. Es mixto. La mitad lo tengo porque al membrillar lo tengo a la mitad con membrillo y a la mitad de peras. Y eso sí se pueden hacer cosas, pero los otros tienen que ser de chucha, pero que tienen que ser de otra de chucha. Crecen normalmente al pie de los árboles. Hay de distintas clases. ¿Lasetas? Sí. ¿Lasetas? Aquí se dan las hechas. Hay muchas clases. Esta me faltó. No sé si las habrá aquí. Estas son de castaña, estas no son setas. Sí, estas son castañas. Estas se dan, las castañas. Las castañas no hay aquí. No hay ninguno, ¿verdad? Sí se dan, pero no hay castañas. Esa no es. ¿Y aquí? También se dan, pero nunca se dan. Hay un árbol, dos, solo. ¿Y el árbol que las da, cómo le llaman? Logal. Logal. Bien. A ver, este es un, un, una planta. No sé si se verá muy bien. Y tiene esas cosas así finitas. Tiene un olor característico como, como a romero. ¿Qué pasa? No, como anís. Como anís. Oye, se te queda mucho en la cortina, pero no, en la cortina, donde tengo yo los cerdos, hay planta de estas. Va saliendo como huele a limón o anís. Sí, huele mucho, huele mucho, pero no sé cómo dices que es la planta, ¿eh? No sé cómo se llama. Puede ser linojo. Una cosa como el linojo. Sí, sí puede ser linojo. Donde tengo yo los cerdos, ahí se crean plantas así de alta. Y dan mucho olor, ¿eh? A mí se me gustan los hueleos. Y estas, no sé si lo sabrá. Los helechos. Helechos, muy bien. Y una que, si la toca, pica. ¿Con las cejas? No. ¿El frío? Produce un escozor. ¿Las ortigas? Ortigas. Muy bien. Y después otras, creo que ya hablé de ellas, que son las escobas. Estaba haciendo, abriendo la ahumada. Echan una flor blanca de ahora en adelante. El mes de año. Depende de cómo venga el tiempo. Tengo una boca de lana. Así salen ellas.